Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. Últimamente ha habido muchas preguntas de los lectores, oyentes, nuestros suscriptores y seguidores sobre China, papel de China, Taiwán, comportamiento de China, su forma de ver el mundo, que yo decidí aclarar todo esto a través de nuestro videoblog semanal. Bueno, para empezar, los chinos escriben hieróglifos y los hieróglifos representan un pensamiento específico, es decir, son imágenes simbólicas que actúan como un código directo de conciencia. Las letras, en cambio, lo que usamos en el occidente, registran los sonidos del discurso. Este fenómeno de escritura determina la especificidad del pensamiento de los chinos y uno de sus conceptos es el socialismo con las características chinas de la Nueva Era, algo que han comentado ya muchísimas veces. Debido a que la traducción se percibe como un concepto abstracto, socialismo, un chino ayucado que se basa en los significados de cada uno de los hieróglifos, puede imaginar la unión de los clanes alrededor del trono ancestral, los colores inherentes del Reino Medio, que es China. Y los colores son rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Para los chinos, el negro es el color del cielo, es a lo que se le llama cosmos en la ciencia, y la Biblia lo llama la oscuridad encima del abismo. El blanco, sin embargo, simboliza el mundo invisible, el mundo más allá. En tanto que el rojo es el color de la sangre, una persona con riqueza, gloria, sabiduría, y se correlaciona con el confucianismo. El amarillo es el color de la tierra, distinción racial, salud y cultura del pueblo Han, estamos hablando de la doctrina de la eternidad del budismo, y el azul, por último, es el color de la armonía, enseñanzas taoístas. En el siglo XX, el símbolo del rojo fue nutrido con ideas de Mao Zedong, o sea, marxismo chino, que empezaron a dominar el poder conceptual del Reino Medio, y bajo el nombre de Maoismo se comenzó a capturar la mente y el corazón de los alrededores revolucionarios. El color amarillo continúa perteneciendo a los nacionalistas chinos, y bajo el azul se alinearon los liberales chinos, es decir, los campeones de la libertad, los derechos humanos, etc. Los privilegios de los funcionarios no se pueden heredar, y la renovación total del poder se lleva a cabo en un ciclo burocrático de cinco generaciones. En China, por consiguiente, la primera generación de líderes está vinculada con el nombre de Mao Zedong, la segunda con el nombre de Deng Xiaoping, la tercera con el nombre de Jiang Zemin, la cuarta con Hu Jintao, y la quinta actual con Xi Jinping. Y con la proclamación de Xi Jinping del sueño chino como un ideal para reemplazar las ideas de Mao Zedong, ahora se está complementando o completando la expulsión del poder de los revolucionarios de generaciones pasadas. Y en el interior del país, en simbolismo revolucionario rojo, se reemplaza cada vez más con el socialismo nacional amarillo, por el mismo tiempo a una escala mundial los clanes azules, o sea, los liberales, permanecen en relaciones externas entre las alas con Estados Unidos y la Unión Europea. La actual alianza del clan se formó en 1989 tras la pacificación de la rebelión contrarrevolucionaria de los liberales chinos. Fue un intento de la revolución del color, iniciada por el occidente, una protesta pacífica de estudiantes, pacífica entre comillas, de estudiantes de la plaza Tiananmen en Beijing, que el nacionalista Jiang Xiaoping, al mando del Consejo Militar del Comité Central del Partido Comunista de China, que es pináculo del poder en el país, aplastó por la fuerza y sin compasión. La alianza del clan de 1990, o sea, herederos de Mao Zedong, miembros del Partido Rojo, los sucesores de Yao Yen Lai, son miembros azules del liberalismo, que son los herederos de Liu Shaanxi y Yunde son dragones amarillos. Después, en 1989, tras el fracaso del intento por redirigir a China por el camino señuoso del liberalismo, se logró una armonía ternaria en la sociedad bajo las condiciones de los ganadores, o sea, los nacionalistas chinos de los dragones. Y tradicionalmente los dragones son clanes militares, asentados profundamente en China continental, Taiwán, la diáspora extranjera, que se desarrolló durante la guerra de opio de medianos del siglo XIX, los cuales tienen fundamentos sólidos en el submundo chino. De hecho, Xi Jinping hoy día es el descendiente de los dragones chinos que perdieron las dos guerras de opio contra Inglaterra. Ahora se convoca a los dragones a cumplir una misión histórica. Son tres elementos. Uno, convertir a China en un poder mundial del primer orden. Otra, volver a meter a Taiwán en redil de la madre patria. Y, por último, después del año 2020, empezar la transición del siglo Datún, de esta gran unidad, con el nombre oficial de la comunidad de los pueblos de un solo destino. Y de acuerdo con el canon confuciano, el cumplimiento de la misión de todo el ciclo cósmico de cambios en este imperio celestial, que empezó en la dinastía Han, exige que los dragones restauran la conexión entre la gente y el Grau Tao, la cual se perdió en el periodo de la modesta prosperidad. Y para esto, Xi Jinping necesita, como sé, resolver personalmente la sagrada misión, o sea, el vínculo entre el mundo visible y el mundo invisible, y así recibir un edicto para el poder, pero no de la gente. No estamos hablando de la democracia, no existe la democracia en China, sino del cielo. Y esto es el significado del periodo de la nueva era en la fórmula del orden de vida socialismo con características o especificidad china, escrita en la carta estatual del Partido Comunista de China. Los chinos tienen una imagen del mundo que luce así. La estrella del norte es el centro del universo, y alrededor del cual gira el cielo. El cielo estrellado de color violeta funge como el hábitat del emperador celestial y personifica el polo norte del universo. En el dogma de los cristianos, el Padre Todopoderoso es el creador del cielo, la tierra, visible, invisible para todos, para los chinos. El creador del mundo es impersonal, es el gran Tao indefinible. Tao da luz a uno. El uno se dobla, o se desdobla, o se divide en dos. Y de estos dos nace la Trinidad, y la Trinidad en China es la fuente generadora de todas las cosas chinas. Es decir, el emperador celestial, el más elevado, no es el creador, sino solo la cabeza de esta hierarquía del orden. Para resumir, la estrella del norte está en el cielo, y bajo la bóveda celestial de la tierra está el emperador del reino medio, alrededor del cual gira todo el mundo celestial. Por lo tanto, la historia se conforma de giros de distintos periodos, y hay un alineamiento de fuerzas centrífugas, que es caos, del equilibrio, que es prosperidad baja, y centrípetas, que es esta gran unión, que la gente no puede modificar y controlar. Y este es el destino. La gran unión da tú, y por eso es tan importante para chinos, hacerse con el control de Taiwán. O sea, en los círculos del universo, Xi Jinping es responsable de que el destino del cielo dé inicio a la multidisciplinarización en China vía el poder del clan de los dragones. Con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Studen. Hasta la semana próxima. En nombre de Ángel Metropolitano, que tengáis un fin de semana, o una semana magnífica. Adiós.